Hola Pepote, bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes Hacía un montón que nos hablaba, un montón de videos Y bueno, ya que ha salido hoy el nuevo banner legendario con el nuevo Ike Pues ya sabéis por quién voy a ir a por ese Ike Mucha gente lo quiere, yo también Obviamente ya que no tengo a Brave Ike Por lo menos al Ike legendario Y lo primero que vamos a ver es quién nos visita aquí Aunque imagino que será la Elise o Lisa de Fervan Ahí está, ha venido a traerte saludo de parte de Fervan Un saludo para él que decía que me echaba de menos Que no subía videos Dime, ¿hay algún sitio por aquí cerca donde puedo darme un chapeuzón antes de volver? Pero me refiero que hace niña, ¿dónde vas tú? Bueno, primero de todo Deciros que también ha venido con el banner legendario la Tormenta Mini esta Que ya ha hecho 3000 puntos Podéis usar a Ike aquí para conseguir un 40% Y de momento voy con Fjord Y no está mal Este personaje es el que nos dan como regalo en la Tormenta Así que yo os enseño la lista de premios Os lo dan súper fácil O sea, con los primeros 1000 puntos ya tenéis su versión de 4 estrellas Y de hecho, no sé si puedo enseñaros las habilidades Bueno, sí, por como tenga el personaje Alcanza un Agodao Plus Que supongo que se podrá mejorar en la... En la forja de armas Tiene este también Tres puntos de vida más Vida y defensa Y sobre todo pulso de infantería Que eso creo que le viene bastante bien a... A vuestros equipos Y si vais a confiar en el equipo Aún más Bueno, vamos a ver qué sellos también nos dan Es una Tormenta Mini Así que daos prisa por completarla Tenemos Asalto Tóxico Que creo que este sello no... No lo tengo Impulso Ataque 1 Que sí lo tengo Con 15.000 puntos O sea, muy fácil Podéis conseguir su versión 5 estrellas Que el arma creo que sigue siendo la misma Vendría con el Agodao Plus Ya equipada Y impulsar defensa 1 Que este... Este también lo tenemos O sea, que le darían plumas Y luego ya serían lascas Plumas Y orbes Así que daos prisa por completar esta Tormenta Por eso tenemos 6 días Y bueno, ya os puedo enseñar un poquito El desastre que he hecho con mi partida Que ha sido... No, quiero ordenar por rareza Ha sido hacer hueco en los barracones Porque no tenía casi hueco Y menos los personajes que tienen Su versión 5 estrellas Como podéis ver aquí Tengo un Marz A excepción de los Lonzus y los Chrome El resto, los que tienen 5 estrellas Están aquí repetidos Los demás están todos fusionados entre ellos Y los personajes quedaban como... Como premios de grandes batallas Y todo eso también Los que yo recordaba Los he dejado sin fusionar Pero por ejemplo Aquí tenéis a Cephiel Que lo he fusionado Porque se me ha ido la cabeza A Xander que va a volver con... Con su batalla en Infernal Por fin Y como veis ahora tengo muy pocos personajes Pero casi todos están ya fusionados Y como veis aquí Los 3 estrellas que me quedan Son pues personajes que... Que básicamente no he fusionado Porque me gustaría tenerlos en su versión 5 estrellas Por ejemplo Subaki pues es uno de esos que también quiero tener Aunque no tenga su versión 5 estrellas Pero tengo por aquí en 4 estrellas Fijo que algún Subaki Aquí tengo 2 como veis Y yo juraría que tenía uno A nivel 40 Bueno da igual Porque a 5 estrellas no los tengo ¿verdad? No Bueno y ya lo último pues... Creo que nada más No, no tengo mucho más así para enseñaros de la partida Vamos directamente al banner Que tenemos banner legendario No sé cuánto va a durar 4 días Así que daos prisa en reunir orbes Y también las invocaciones Y yo bueno yo he reunido 12 orbes Así que vamos a ir a por rojos Que... De los rojos no tengo ni a... Ni a Ike Ni a Sanaki Ni al chico este que va a caballo O sea que cualquiera de los rojos que salga Me vendría bien porque no los tengo Mi preferencia hay Así que bien Tengo ahí 2 Así que vamos a ir a por el primero Y a ver que sale de aquí Ya conocéis mi suerte Así que no esperéis mucho Encima un 3 estrellas En la gratis Un Hinata Que voy a directamente mandar a su casa No voy ni a fusionar Voy a mandarlo a su casa Así que... 300 estrellitas O sea 300 plumas más Vale y ahora aquí tengo que pagar 4 Así que me joden porque no puedo hacer No puedo hacer la siguiente invocación De los rojos Vale sale humo A ver que tenemos aquí Una tarda Que no voy a fusionar Porque tengo su versión 5 estrellas Y ahora el problema es este Que como no me salen 5 estrellas De primeras Hasta que me salga un 5 estrellas Me voy a volver loco Bueno vamos a hacer ya La última invocación Porque no tengo 4 orbes Para hacer una segunda tirada De rojos Y encima no tengo rojos Ah que mal Bueno pues... Vamos a ir a por... A por el gris Por si me toca Takumi Por ejemplo Que a Takumi no lo tengo Y ya me hubiese gustado a mi Que sale ese gris Vale pues un 3 estrellas Así que nada Otra que se va a ir A casa O sea no voy ni a... Ni a fusionar Encima apaga Porque me dice Que no la haga trabajar demasiado Vamos a dejar de invocar Vamos a mandar a esta gente A su casa A ver ¿Dónde estáis? Tú eres una Y tú eres otra A vuestra casita Los dos Y un poquito más Seguiré haciendo tormenta A ver si consigo orbes Y volveremos pronto Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dadle a like Suscribíos para más Me voy al castillo Para que veamos ahí A los personajes Compartir este vídeo En nuestras redes sociales Y nos vemos En los próximos vídeos A ver que nos visita Pitlink Así que saludos también para él Adiós pepotes